Muy buenas señoras y señores, estamos en el juego de los bugs, estamos en el juego de los craseos, estamos en el handdown de Freeman Este mod del Half-Life 2 que sacaron a las prisas, corriendo y demás Es lamentable el estado en el que se encuentra este mod, sinceramente Pero bueno, poco a poco vamos saliendo del paso, poco a poco nos vamos abriendo camino No se si estarán las cosas cambiadas de nuevo, vale, creo que todo se ha quedado tal cual Vamos a ver el sonido, audio sería, vale, está todo bien por suerte Vamos a tratar de continuar hasta que, bueno, hasta que nos sangren los ojos, supongo, ¿no? Porque vamos, al menos estamos en el interior Hostia, no tenemos armas creo, eh, a no, si, si tenemos, vale Cuantos combines, o soldados en la alianza La peñita, mi niño, cuantos enemigos Vaya emboscado que no se han tendido aquí Increíble Coño, en esta granada se humo y todo Vale, supongo que es por aquí Hombre, lo que estoy haciendo no es la mejor idea del mundo Pero bueno A lo mejor cuela Tampoco sé a dónde hay que llegar ni nada, pero bueno Vale, vale, parece que por la escalera está Sí, pues que sepáis que en el juego base ya estaríamos muertos Sin más En el Half-Life 2 original ya habríamos muerto por todos esos enemigos juntos Pero es que aquí Ocurre una cosa muy extraña Tenemos una capacidad de resistencia tremenda Pero esto también les pasa a los enemigos También tienen una capacidad de resistencia ellos Que ni pa' qué Vamos a la par de ese aspecto En el de la resistencia No estoy viendo nada, eh Por estos túneles Así que no No sé muy bien lo que estoy haciendo Bueno, no No lo sé muy bien No, es que no lo sé En absoluto Me he equivocado de camino quizás Porque por aquí abajo yo no veo nada No sé No lo sé ¡Hostia! ¿Qué ha pasado en esta zona, tío? Ah, que no sé qué hacer Y está todo súper oscuro por aquí Ay, no tengo las gafas de visión de entorno ni nada ya Yo como coño sé si por aquí hay algo o no hay nada Si no puedo tener un entorno de visión Y aquí no sé si hay un muro ¿Hay un lugar para continuar? Es que no lo sé Oh, vaya asco, ¿no? No sé qué hacer entonces No, 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 no ¡Oh! A ver Una arma montada Y no precisamente en nada Quizás hay que matar a todo el mundo Que no tiene pinta Pero... No tiene pinta Porque si no ¿Por qué no se hacen venir aquí, tío? La verdad es que no entiendo nada Esa es la cruz de realidad No entiendo nada Vamos por aquí arriba Vamos por aquí arriba, a ver No sé Vale Lo que le ha costado subirse a un sitio tan simple Dios mío No se ve nada Dios mío Lo del juego este Si no es una cosa es otra Es que no sé por dónde puto ir No sé por... Vale No tengo ni puta idea de por qué Ni puta idea de por qué Pero había que avanzar Y luego retroceder Sin más El por qué no lo sé Pero había que hacerlo de esa forma ¡Qué falso! O sea, ha sido falsísimo eso, tío Y de repente aparezca en otra zona ¡Misteriosamente! No había ninguna secuencia ni nada No, 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 no Directamente nos han introducido en esta zona En el barco, tío En el barco del final del capítulo 5 Creo que era Y no tenemos ni armas ni nada Y no se nos explica el por qué de nada Lo de este juego es Para hacer solo mirar, eh ¡Hostia! En un lugar de apacible O sea, de aparente apacibilidad, ¿no? O sea En un lugar en el que No deberíamos poder morir A eso es a lo que me quiero referir Bueno Pues habéis visto que hemos estado a punto de morir Hemos estado a punto de morir En un lugar apacible Así soy yo Me mato por cualquier cosa No sé qué hay que hacer, eh Yo voy aquí Intentando llegar al sitio Donde desactive la siguiente secuencia de turno O algo Pero no, no, no No lo tengo yo muy claro ¡Mierda! Allá arriba era Ven aquí Vale Ah, no Por aquí es por donde hemos venido ¡Un ascensor! Vale Tiene que ser por aquí ¿No? ¿Por qué hay un botón tan iluminado Cuando no lo podemos usar? No entiendo Para eso no me ilumines el botón de ninguna manera Ni siquiera en rojo Ya digo Tiene pinta de que hay que ir a nuestro camarote A hablar con el capitán Alguna cosa Vale Hay que hablar con este, supongo, ¿no? Entrar aquí ¿No? ¿Hablar con este tío? No Nos ha dicho capitán Y eso somos nosotros Venga, sal A lo mejor hay que esperar Hasta que el barco llegue a algún destino No lo sé Chos, están todas las puertas cerradas Ahora de repente Yo las abro todas Por si acaso cuela Y hay algo en alguna, ¿no? Se ha cerrado el juego, ¿verdad? Bueno, no, no Parece que no Una secuencia, vale No entiendo por qué es una cosa tan importante El capitán necesita verlo El capitán Necesita ver qué ¿Eso es Nacha? ¿A la palanca? ¿De Frieman, no? ¿Dónde encontraste esto? Uno de nuestros chicos, Kane, encontró esto en medio del agua Le ha enviado a tomar por saco la palanca ¿Se acuerdan? Se acuerdan Yo he dicho, acuerdan Nosotros nos reunimos de nuevo Al final Tú Esu, autoridad, poder y tiempo Nosotros nos mantuvimos nuestro promedio, Mr. Mitchell Bueno, te damos todo el tránsito que podrías pedir. Eso no era tránsito, era una cursa. Todo este poder no hace nada pero matar, autoridad solo para matar. Nada pero el poder de matar mis hombres. Y este momento, nada pero la tortura. Déjame recordar de nuevo, Capitán. Quien lo que necesite, lo que necesite, lo que necesite, lo que necesite. Eso fue el tránsito y ahora el tiempo ha llegado de nuevo. Nos requerimos tus servicios. Necesitamos que te maten, Dr. Freeman. Si hay alguien que se preocupa por todo esto, todo el sufrimiento, es el hombre libre. Llegué todo, no quiero. No quiero el poder, la autoridad, no incluso el tiempo. Solo quiero que termine. El hombre libre podría ir a la mierda. Tratemente, tengo que informarte. ¿Tienes que hacer? No es así fácil. ¿Tienes que ver, Capitán? Desde ahora, nuestra acuerdo es... ...vendrá. Nos hemos hecho nuestro papel. Y ahora es su turno, para hacer su. O si... Entonces, no tengo la opción, pero para que te llegue a una batalla en la que no tienes la oportunidad de ganar. Ahora, perdóname. Tengo que llevarlo a su propietario. No estés tarde. Cidad 17 se espera. Alex. Sí, Capitán. Assemblea a los hombres. Adiós, Capitán. ¿Qué pasa? Tenemos que ir a la Cidad 17. ¿La Cidad 17? ¿Por qué? Gordon Freeman vuelve. Capitán, ¿estás mal? ¿Estás escuchando lo que estás diciendo? Estoy muy consciente de lo que estoy preguntando, Nick. Mitchell, incluso si eso es verdad, sabes lo que significa, ¿verdad? Las personas van a morir. ¿Estás dispuesto a perder todo lo que tenemos? Todo lo que tenemos. No. Nosotros no tenemos nada, Nick. Nosotros lo sacamos. Incluso nuestras propias vidas. Nosotros no necesitamos vivir así. Mitchell, te pregunto. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Nunca lo hicieron. Solo usaron las vidas. Haz lo que tienes que hacer. Pero no voy a ser parte de esto. Dios nos ayuda. No. Dios nos va a quedar fuera de este. Posible. Bueno, pues ahora sí habrá que usar el ascensor, intuyo, ¿no? Sí. Había que usarla ahora, no antes. Ok. Intentando practicar el parkour, pero no puedo hacerlo aquí, por lo que veo. Pero si no te he hablado, tú. Me dice, sí, capitán. Y está ahí abajo, al fondo, muy lejos de mí. Hostia. ¿Ha aparecido aquí arriba mágicamente o me lo estoy imaginando? No, no sé. Vamos a ir por aquí. Sí, vale. Es por aquí. Está repleta de secuencias esta parte, eh. Al final, lo que más currado estoy viendo en este moda, lo tonto es la historia. Porque ni los escenarios son lo suficientemente imaginativos, ni la jugabilidad está bien pulida. Y luego encima, hay veces que se ven las texturas en los gráficos como si fueran de Play 1 o de Play 2. Las texturas malísimas. Al final, lo que más currado está son las secuencias, tío. Cosa extraña en un mod, que lo más trabajado sea unas cinemáticas. Pero está siendo el caso en este mod. Pero está siendo el caso en este mod. Mi hermano. Por más de una década, hemos jugado juntos. Hemos jugado. Hemos tomado. Hemos tomado vidas y hemos perdido a algunos perros a nosotros. Hemos hecho lo que debíamos hacer. Hemos conseguido. Hemos conseguido. Hemos conseguido. Hemos conseguido. Hemos conseguido. Hemos conseguido. No sabía ni una sin, ni una honor. Hace mucho tiempo sabía que este día llegaría. El día en que debemos enfrentar un mayor riesgo. El día en que debemos hacer una decisión. El día en que debemos hacer una decisión. Hasta este día, hemos vivido nuestras vidas libremente. Pero hay una verdadera verdad que debemos enfrentar. Pienso o después, el Combine se descargará completamente el océano. Y no hay lugar para nos esconderlos. No hay más. Es hora de tomar acción. Es hora de elegir un lado. Cuando los reyes luchan por sus reyes, se sacrifican a los que se sienten desagradables. No soy un rey ni un rey. Hoy estoy con vosotros como uno de vosotros. Te pregunto, mis hermanos, luchan conmigo. Y les enseñarles quién somos, qué somos, qué somos capables de. Nuestra fuerza y resolución. Nuestras bolas y nuestras balas. Nuestra fuerza y nuestra crueldad. Señoras y señores, vamos a la Cidad 17. Qué discurso más épico les ha dado a sus hombres este soldado. Bueno, este soldado no, somos el capitán. Pues eso. Está siendo el vídeo de las secuencias este, jugué. Salvo el inicio, que hemos tenido un montón de acción de golpe. Lo demás han sido secuencias hasta el momento. Vale, parece que estamos en camino hacia Cidad 17, ¿no? Sí. ¿Lol, nada más empezar la carga? ¿Hemos muerto o algo? ¿Qué? ¿He muerto? ¿Antes y ahora? Entonces no es por aquí, es por atrás. Coño, pero si es el camino equivocado. Y tampoco... Coño. ¿What? No entiendo. Solo hay dos caminos, o por aquí, o por abajo, por las vías. ¡Ah, vale! Hay que montarse en el tren. ¡Hostia, guapo! Vale, vale. Había que esperar a que pasara un tren, tío, y montarse en su carrocería. ¡Qué guapo! Ya, es que no era normal. Solo había dos caminos posibles. Lo que no está tan guapo... Es que hay una carga justo después de que haya habido una carga antes. ¡Ah! Y así es como llegamos a Cidad 17. Vale, vale. En vez de en el metro, como en el Half-Life 2 original, y dentro del metro... Pues aquí llegamos en un tren. Vale, es que... Vale, vale. Llegamos de la misma forma que llegamos en el juego original. Si es que este es el mismo sitio que en el juego original. Así que esto me lo sé de memoria. Por aquí... Debo darlele el señal. Ese. Sí. Este, vale. Porque si no hay un muro invisible que nos empiece a pasar por aquí. Cosas de este modo. No tenemos armas, me parece. No. Y ahora este tío, por algún motivo... Se despide de nosotros, vale. O sea, nos despidimos nosotros de él y a que no sabéis qué va a pasar ahora. ¡Bum! ¡Explosión! Por algún motivo tiene un chaleco explosivo adosado a su espalda. O dentro de su chaqueta o algo de eso. El caso es que explota el tío. Se parte mil pedazos, muere y no se habilita un camino por aquí. Es muy raro, vale. Y a partir de aquí... No sé por dónde será. Tiene pinta de que es por aquí atrás, como en el juego base. Ese sitio sigue bloqueado. Ahora recordemos que ya podemos hacer parkour, pero aquí precisamente no se puede. Por ahí creo que no es... El juego original iríamos por una escalera que hay aquí. Vale. Esa escalera, quizás. A ver si podemos llegar. Nah, está demasiado alta. Creo que no se va por ahí en este mod, eh. A ver... Por ahí no creo tampoco... Por aquí... ¿No? Sí, parece... Sí, 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 es por aquí. Secuencia, ¿no? Vaya cantidad de vídeos que está viendo en este vídeo, tío. Vídeos... Ah, no, 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 no. Aquí hay una carga ahora, vale. Pero sí, hemos ido bien. Era por aquí. Cuidado de aquí tener siempre, pero en una zona como esta más todavía, porque estamos desarmados y hay soldados en la alianza por todos sitios. Vale. El camino parece que es por donde está patrullando este. Lo siento. Vale, iba a pasar, pero ahí hubo otro muro invisible. Otro muro invisible más. Joder, vale. Por aquí, entonces, no hay otro sitio. No, no tenemos armas todavía. Hmm, esta parte de ciudad 17 no está nada mal. ¡Oh! ¿Estos son armas? Hmm, parece que son bolsas de basura, sin más. Hmm, ¿por ahí arriba no es? Hmm, ¿por ahí arriba no es? Pues... Hmm... No... Una carretilla, un barril... No. No. No creo que sea por aquí precisamente, por estos andamios. No, no, no. Tampoco. Ay, Dios mío. Me ha parecido ir a un coche derrapando a lo lejos. No sé qué hacer. La verdad. No, no, no sé. Joder, tío. Es que no puede... A ver, a ver, a ver, a ver. Luces. No. No, 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 no. Nada. Siempre ha dado lo mismo en el mod este, tío. Siempre ha dado lo mismo. Es que siempre algún puto atasco por alguna puta mierda, tío. Siempre puto igual. Aunque el diseño de este escenario al menos me mola. No lo hago a post. Es que de verdad que no lo hago a post. No atascarme en todos los putos sitios. Bien sea por un sitio o por otro. Es que no lo hago a post, tío. No estoy viendo lo que se supone que hay. Que ver, tío. No, no estoy viendo. Eso no puede pegar una patada ni nada al bicho ese. ¿No? En serio El hartazgo mental que tengo con este mod Es que no os podéis hacer ni idea No se lo podéis imaginar Bueno pues Como si esto fuera un nivel de autor de Tomb Raider Toca sesión de investigación En serio Había una puerta abierta aquí Y creo que va a ser por aquí ¿verdad? O quizá no, no lo sé Hay que hablar con alguien aquí quizá Uy, que perdido estoy Hay que ponerse aquí En medio del pelotón este Muy invisible Otra vez Vale, pues no sé Me perdí No tenemos nada A ver, a ver Esta tubería Muy sospechosa Como mínimo sospechosa Pero como mínimo, ¿eh? Pero no me dejan Hacer la maniobra Hablo de las manos Tío Eso No, no se puede Por las tuberías estas ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Qué hay que hacer aquí? Me parece que vamos a tener Que mirar una guía O algo, ¿eh? No sé Que no sé qué pensar Acerca esta historia Aquí hay que hablar con alguien Otra vez, tío Estoy haciendo el gilipollas aquí Verás, habrá que hablar con alguien Y no debería de ser así En Half-Life 2 Nunca tienes que pulsar El botón de acción Para hablar con alguien Para continuar Y aquí irían Dos veces seguidas Ya Vamos a intentar hablar Con este A ver Vale, el juego no me lo permite No me permiten cruzar Tampoco Madre mía Qué forma de estar Hasta la polla, tío Qué forma de estar Hasta la polla Estoy sintiendo Honesto, tío ¿Por aquí? No No, no parece Creo que voy a usar Los clippers Para investigar Sencillamente No para avanzar Pero sí Para tener Una lejera idea De por dónde es Porque Es eso Mirar Una guía Solo quiero tener Una noción De por dónde ir Tampoco Me quiero yo Botar Del uso Del no clip A ver Por aquí En serie No No hay nada No hay nada No hay nada No, no, no No hay nada Parece que voy a la entrada Por aquí Pero no hay nada Vamos a empezar Por usar el no clip Para trepar por aquí Porque como sea Por aquí arriba Me voy a cagar En su putísima madre Porque Estaríamos hablando De que Joder, tío Estaríamos hablando De que No me dejan Vale, no Definitivamente No es por aquí Mira eso Tatuveado No, no, no No es por aquí Por aquí Tampoco puede ser Están las texturas Bugged No No sé qué pensar Entonces Pero aquí Tampoco Vale Quería confirmar Que no fuera Por las tuberías A lo mejor Trepando por aquí No, esto está Esto está Muy bugueado No, no puede ser Por ahí tampoco ¡Wow! ¡Coño! ¡Hay lugar para trepar ahí! ¡Joder! No lo había visto ¡No lo había visto! ¡Me cago en la puta madre! ¡Tío! ¡Hay lugar para trepar aquí! ¡Tío! ¡No lo vi! ¡De verdad! ¡No lo vi! ¡Hay lugar para usar el parkour ahí! ¡Me cago en Dios! ¡Vale! ¿Qué es un par de aquí? ¡No lo trae! ¡No lo haces! ¡No lo haces! ¡Pero he tardado siglos en ver eso! ¡Vale! Esa escler está bugueada Espero que esta no ¡Vale! Esta ya no ¡Joder! ¡No me puedo tardar tanto en ver eso! ¡Tío! ¡Buah! ¡Hostias! Por aquí no es, está claro, ¿no? Me he equivocado completamente de camino, ¿eh? Vale, por aquí es ¡Fua! Me han reventado, pero a base de bien Por equivocarme de camino Me lo he merecido completamente eso Estamos tratando de esquivar en la alianza Como bien podemos, por lo que veo, ¿eh? Pero no nos va a durar mucho la alegría Por lo que estoy viendo ¡Coño con los muros invisibles! No se puede pasar por ahí, ¿eh? ¡Joder, es que me pierdo! No sé por dónde ir Y me están persiguiendo ciento y la madre Por aquí, vale, va, 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 va ¡No! Sí, vale ¡Hostias! Vale, por aquí Por la puerta entreabierta ¡Esta, vamos! ¡Corre Freeman! No, no, no me llamo Gordon Freeman ahora ¡Corre, Mitchell! Métete en el papel, Adri Porque si no te pego, ¿eh? ¡Fuuuuf! ¿Cómo están los de la alianza? ¡Saco y no tengo armas! ¡No! ¡No! Me he equivocado de camino otra vez Creo que hay que seguir subiendo No sé muy bien hasta cuándo Pero bueno Vale, hasta aquí Secuencia o carga de siguiente zona Pero lo que me ha costado ver Es increíble lo que me ha costado ver El lugar para subirme De verdad, ¿eh? ¡Uh! Un doblón de madera ¡Chos! Vale ¡Ah! ¡Ah! Bien, pero tenemos la vida al cien ¿Qué hago? ¿Me tiro? No No parece que sea eso lo que hay que hacer Desde luego, ¿eh? Porque el nivel está extremadamente buggeado Por esta zona No, 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 no No, no está enseñado el escenario por aquí No creo que haya que hacer eso ¿Habéis visto lo buggeado que estaba el escenario, no? Pues eso Ah ¡Ah! Parkour, coño Por aquí, ¿no? Sí Esto ya me cuadra más Vale, por aquí aún ¡Y el helicóptero! ¡Wua! Voy a formar a hacer parkour ¡Ay, qué miedo! ¡Yo, esto es impresionante! ¿Esta parte? ¡Qué épico, tío! ¡Uh! Una sala de ordenadores Esto es como en el inicio de Half-Life 2 Pero más espectacular Porque el parkour está mejor diseñado aquí Que en el Half-Life 2 Solo que yo no entendía cómo se hacía La mierda es que nos obliguen a tener guardadas las armas Para poder hacer el parkour Eso es lo que no veo correcto De la forma de hacer parkour en este juego Deberíamos poder hacerlo con armas desenfundadas también Que me están disparando ¡Vamos! Pero... Es que la cantidad de enemigos que hay es increíble ¡Hostia! Por aquí me equivoqué al meterme Bajadri... ¡Uy! O quizá no O quizá no hay que bajar ¡Uuuh! Vale, eso no Quería cargar yo Quería cargar yo ¿Por aquí? ¿Eso es un soldado de la alianza? ¡Hola! ¡Uuuh! ¿Me he equivocado de camino? ¡Hola! ¡Hostia! Porque no veo nada ¡Oscuro! No sé qué estoy haciendo ahora mismo No sé qué estoy haciendo, tío No sé qué estoy haciendo ¿Ah, me tenían que capturar sí o sí? Ah, vale, vale Pues mejor Porque me estaba perdiendo por esa zona un montón Era un laberinto No paraba de pasar por los mismos sitios Nos acaban de llevar a la ciudadela Flipas Por cierto Todo esto ¿En qué capítulo estamos? ¡Una el nueve! ¡Bien, bien! ¡Vamos bien! Hemos pasado dos capítulos En este vídeo ¡Bien! El siete y el ocho ¡Sí! ¡Qué bueno! Pues ya vamos por más de la mitad del juego Guay Del mod, mejor dicho ¡Ábrete, sí, Samo! Le dije a la puerta para que se abriera Pero eso no funcionó Porque la tiene que abrir este soldado No yo Secuencia ¡Adiós! a todos estos años y yo estaba salfrido sus sabiendo que él ya es me me y me Para completar su negocio, me asustó con mi propia hija. Solo cuidado, Michele. Es un maldito, maldito, hijo de mierda. Desculpe mi comportamiento. La razón por la que vine aquí era para ofrecer mi ayuda. Quiero colaborar. ¿Y por qué crees que la Combine se accederá a tu ayuda? ¿Qué podría un hombre posiblemente les dar? Por favor, no me equivocen. No me equivocen. No me equivocen. Sé lo que eres capaz de. Pero ¿cómo lo provees? No estoy solo. Tengo un barco y un ejército, y estoy listo de todo esto, para ser colocado bajo la commanda de la Combine. Eso es una rosa oferta. Por favor. Por favor. Me disculpe por un poco tiempo. No salta el Boris. No entiendo muy bien esto. ¡El Dr. Breen! ¡Hostia! ¡Ese! ¡Ese! Pues no es el Dr. Breen este Boris, ¿no? Dr. Breen lo acaba de decir el protagonista. Por eso digo, es extraño que no esté aquí el Dr. Breen. A no ser que el Boris este fuera el Dr. Breen en el pasado. Vale, hay que esperar nada más. Gracias por tu paciencia, señor Mitchell. Gracias por nuestra paciencia, porque había que esperar para que se activara esta secuencia. Este colaborador está impresionado por tu deseo de caer a Gordon Freeman. En los momentos normales, esta colaboración no sería mencionada. Pero estos son... ... momentos extraordinarios. En los momentos normales. Sabes lo que decían. El enemigo de mi enemigo... ... es mi amigo. Bien. Ahora todo lo que tenemos que hacer es encontrar a Freeman. Ya sabemos dónde está hiding. Tenemos varias espionistas en la resistencia. Esto me trae a otro tema. ¿Te recuerdas? Mi hija, mi hija. Sí, sí. Lo que hacemos. Ella ha creado ahora. Ella está en la resistencia. Como espionista. Yo aseguraré de que... ... si ella te vea... ... ella te reconocerá. Pero cuando llegas ahí... ... masacrar a los miembros de la resistencia... ... lo que quieras... ... no lo repito. 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 O que te lo mataré. Parece un acuerdo. Me pregunto algo. Me pregunto algo, Boris. Dije que hay espionistas dentro de la resistencia, ¿no? Correcto. Así que sabes dónde está el Freeman. Correcto. ¿Dónde está él? Black Mesa. East. Huh. Black Mesa. ¿Nos van a hacer ir a Black Mesa por Frima? Y nos ha dicho que... ... si nos ve una chica de la resistencia... ... que nos reconocerá... ... y que no la... ... y que no le demos armas... ... porque si lo hacemos... ... nos va a matar. Y no entendí mucho más. Que... ... tienen miembros en la resistencia... ... infiltrados por diferentes partes... ... y que saben... Un momento, por favor. No se oye nada. Espera. No creo que se me oiga mi voz con... ... semejante volumen. Venga, a ver. Vale, aquí creo que... ... se me puede ver mejor. Bueno, nos han dicho... ... que tienen miembros... ... tienen miembros en la resistencia que... ... están infiltrados por toda ciudad 17. Y que entonces... ... el protagonista dice, ¿no? El protagonista dice que entonces... ... sí que sabes dónde está Freeman, ¿no? Y nos hizo el tío que sí... ... y que está en la mesa. Y ya está. Más o menos eso he entendido. Así que vamos allá. Y ahora sí estamos armados. Por fin, tío. Y ahora, ahora. No estaba de menos... ... el tema de la acción. Llevábamos en armas bastante tiempo ya. ¿Será lo correcto? ¿Meterse por aquí? Lo correcto no sé... ... pero en cambio no es de lo que hay. ¡Hostia! ¡Vaya golpe nos acabamos de meter, colega! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Qué golpe! Es que si íbamos enfrente... ... yo creo que nos mataban obligatoriamente, ¿eh? Y a pesar de la pedazo de hostia... ... no nos hemos hecho mucho daño, ¿eh? Soy consciente de que apenas se ve... ... pero... ... es que eso me pasa a mí también. Pero es que para encender una linterna en este juego... ... hay que equiparse los prismáticos. No podemos equipar la linterna... ... a la vez que tenemos un arma normal equipada. ¡Es una puta! ¡Nada! ¡Mortigaunts! No, no, me gustan... ... nada, los mortigaunts, tío. Nos hacen mucho daño. ¿Qué dices? Tío, qué falso... ... que no puede haber cuerpo a tierra... ... pero bueno, hay un botón... ¿Qué? ¿No? No se puede haber cuerpo a tierra, tío. Sí, se ve que hay espacio. ¿He venido de ahí? ¡Ah, vale, vale! Un camino por aquí. ¡Hostia! No lo había visto. ¡Ay, menos mal! Estos enemigos mueren rápido. Gracias. No son como los cangrejos. Los señores cangrejos. ¡Hostia! Esta parte está bastante guapa, ¿eh? Esta parte me está gustando, ¿eh? Mejor diseño de lo normal para ser este mod. Buena ubicación de los enemigos. No quería lanzar la granada, pero bueno. Es que este es uno de esos escenarios que incita al combate, cosa que no ha ocurrido en prácticamente todo el juego. Ya no solamente el escenario, sino lo predispuesto es que están a morir estos enemigos. ¡Hostias! Esta parte está haciendo hasta un paseo y todo, ¿eh? ¡Dios, vale! Mejor me callo un poco, ¿no? ¿Cuántos enemigos hay de repente? Me estoy quedando sin balas, tío. ¡Vale! ¡Que las balas se comparten entre la pistola y la metrulleta! ¿Qué dices? Eso es muy injusto, tío. ¡Hasta luego! ¡Nos vemos! ¡Qué falso que se compartan las balas de la pistola y de la metrulleta! No son del mismo tipo ni de coña, a pesar de que el juego diga que sí. Miren el lugar donde los vortigan, que acabo de matar. ¡Qué buen detalle ese! Se puede ver esa sala por delante del ascensor. ¡Oh! Este es el lugar donde nos encontrábamos con el padre de Alyx en el Half-Life 2 original. Antes en la zona de Ravenhall, ¿los acordáis? Sí, esta sala está informatizada. Y aquí... ¡Oh! Aquí no hay que meter código ni nada. La puerta esta está abierta directamente. Este panel de control está electrificado, así que no creo que se pueda abrir. Ya, desde luego... Dispararles en la cabeza... ¡Ojo, eh! Es muy útil. Se les mata en instantes si se les dispara en la cabeza. Algo que parece que es obvio, pero bueno. A lo mejor en un mod no iba a ocurrir así, pues se ocurre así. Me estoy quedando sin balas, tío. No sé qué cojones me acaban de soltar balas. Pero yo no veo que me hayan sol... A lo mejor están bugged las... Las balas, tío. Porque... En serio, me estaba pegando hostias ese enemigo, pero no... No me estaba haciendo daño. Tío. Pero están bugged las balas. No me llegan bien. ¡Madre mía! ¡Madre mía la IATU! ¡Qué bugueada está! ¿Habéis visto lo que han tardado esos enemigos en dispararme? ¡Eso no es lógico! ¡Se han quedado observativos! Observativos. Observadores durante un rato de tiempo muy elevado. Estaban así los enemigos. Estaban así los enemigos. Bueno, es que ni siquiera me estaban apuntándose, que estaban así. Completamente parados. Y después de que ha pasado un buen rato, sí que les ha venido el impulso de dispararme. Pero ha tenido que pasar un buen rato. Bueno, pues si aquí no hay acción, creo que este es un buen momento para dejarlo. No sé cuánto tipo de vídeo llevamos, pero creo que bastante. Milagrosamente en este vídeo no ha habido craseos por ahora. Que si los hay, los solucionamos con noclip y ya está. Pero no ha habido necesidad de usar trucos en este vídeo, menos mal. Hay que mirar si seguimos en el capítulo 10. A ver. Vale, creo que lo vamos a dejar aquí, eh. Sí. A ver. Y estamos en el capítulo 10 ya. Qué bueno. Bueno. Pues nada, gente. Espero que os haya gustado este vídeo, señoras y señores. Espero que os haya divertido, que os haya entretenido. Nos veremos en el siguiente vídeo de este... Eh... Una escopeta de este hand down de Freeman. En donde seguiremos con este objetivo incansable de darle caza. Aunque más incansable es para Freeman que para nosotros, creo yo. Porque... Nosotros no parece que estemos muy por la labor de querer matarle, pero... Es lo que hay. ¡Adiós!